Los 28 países miembros de la Unión Europea se reunieron hoy en Bruselas para dar inicio a una cumbre de dos días en donde la inmigración será el tema central del encuentro. La canciller alemana Angela Merkel, quien ha asistido a más de 60 cumbres de la Unión Europea en sus 12 años y medio a la cabeza de la nación germana, fue sin duda quien lideró esta reunión. Los mandatarios de los 28 países adscritos a la Unión Europea discuten el cierre de las fronteras externas y el retorno de los solicitantes de asilo. Una discusión bastante acalorada si se tienen en cuenta las diferencias abismales de opiniones entre los países europeos. En una esquina, el gobierno de Italia quiere deshacerse de las reglas de Dublín sobre procedimientos de asilo y pide al Consejo Europeo más acciones que palabras bonitas. Italia no necesita más palabras y comunicados, necesitamos acciones concretas. En la otra esquina del cuadrangular se encuentra Alemania, quien en cierta manera está apoyada por Francia y España. Merkel fue clara y contundente en cuanto a lo importante que una decisión acertada por parte de la Unión Europea puede significar el futuro de la organización. Estimados colegas, Europa se enfrenta a muchos desafíos, pero el de la migración podría ser decisivo para la Unión Europea. O lo gestionamos para que otros en África crean que nos guiamos por los valores y creemos en el multilateralismo, no en el unilateralismo, o nadie creerá más en el sistema de valores que nos han hecho fuertes. Por eso es tan importante. Recalcó que todos en Europa concuerdan con la importancia de reducir la inmigración ilegal y detener el tráfico de personas. Por esto dividió en dos las posibles soluciones al problema de inmigración. Hay dos cosas que deben tenerse en cuenta. Primero, el solicitante o los que buscan protección en Europa no pueden elegir el país de la Unión Europea donde solicitan el asilo. El segundo lugar, no podemos abandonar los países donde se producen todas las llegadas. Esta es la esencia de la regulación de Dublín III. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó cualquier decisión que se tome en la cumbre. Todos enfrentamos una elección simple. ¿Queremos soluciones de cada nación o creemos en la solución y cooperación europea? Por mi parte, defenderé las soluciones europeas en cooperación en la Unión Europea y bajo Schengen. Esta reunión no solo pone en tela de juicio el futuro de la Unión Europea como bloque político, sino que ubica entre la espada y la pared el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel, pues solo un resultado satisfactorio para el gobierno alemán podría mantener a su socio en la coalición. El ministro del Interior alemán decidirá el próximo sábado si está o no de acuerdo con los resultados obtenidos por Merkel en Bruselas y de rechazar las conclusiones de la cumbre, Merkel destituiría al ministro de Interior, lo que generaría un estallido en la coalición.